Por la vía dolorosa Más la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió Las espinas desgarrabanle su cien Pero más inmenso fue Su amor por quien es Él iba a morir Por la vía dolorosa Que es la vía del dolor Como oveja vino Cristo Rey Señor Y fue Él quien quiso ir por su amor Por ti y por mí Por la vía dolorosa Al Calvario y a morir Cargando su cruz a cuestas El Señor Jesús subió A la cumbre del Calvario con valor Más la gente se acercaba Para ver al que llevaba aquella cruz Por la vía dolorosa Que es la vía del dolor Como oveja vino Cristo Rey Señor Y fue Él quien quiso ir por su amor Por ti y por mí Por la vía dolorosa Al Calvario y a morir Su sangre vertió Su sangre vertió Con profundo amor Por salvar al mundo De condenación Por la vía dolorosa Que es la vía dolorosa Que es la vía del dolor Como oveja vino Cristo Rey Señor Y fue Él quien quiso ir por su amor Por ti y por mí Por la vía dolorosa Al Calvario y a morir Por la vía dolorosa Quarar nel corazón